La gran apuesta que nos trae Mimimi Producción te sumergirá de lleno en un mundo a todo color. The Last Tinker City of Colors está disponible el 12 de mayo a través de descarga digital, pero nosotros te traemos un aperitivo para que vayas abriendo boca, o mejor, los ojos. En la piel de Koru, el protagonista de este juego, vamos a vivir una aventura al más puro estilo de las plataformas clásicas de toda la vida. La mecánica, por supuesto, es más que sencilla. Correr, trepar, saltar y golpear serán las acciones que nos hagan avanzar por este mundo colorido a más no poder. También tendremos que aprender a luchar y a defendernos, que no todo será un camino de rosas. La historia, aunque parezca infantil, encierra una gran metáfora que no es solo aplicable a los niños, ni mucho menos. En el mundo que nos abre The Last Tinker, los colores han discutido, y tu misión es que todos vuelvan a llevarse bien, ya que cuanta más variedad, mejor. A cada paso, desde el principio del juego, topamos con diferentes personajes que se asustan al ver otros colores que no son los suyos. La igualdad, pues, será nuestra meta, aunque como en la realidad, no será tarea fácil. Aunque los gráficos recuerden excesivamente a Gamecube, Playstation 2 y Xbox debido al motor que usa, lo cierto es que la saturación del color junto con las variadas gamas cromáticas y el modelado hacen de este juego un título especial que saca lo bueno de cada generación rozando hasta la nueva. Puzzles nada simples, peleas sencillas pero efectivas, y escenarios repletos de movimiento, velocidad y vida serán lo que nos fascine y atrape de The Last Tinker City of Colors, un juego donde no podrás elegir un solo color favorito. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!